Ok, 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 a ver... Muy buenos días amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este streaming mañanero de Super Nintendo con Logan. Recordando que este es un canal retro. Ok, vamos a jugar y divertirnos un rato acá, pasarlo bien. A ver, vamos a acomodar todo acá. Vamos a comenzar con Wolverman 1, ya. Super Bomberman 1, recién me levanto, ahora ya saben que los streamers son mañaneros para poder dormir bien, tener una buena salud y empezar el día con buenas vibras. Y ya los gameplays van a ser en HD para YouTube, ok, a ver, comencemos solo para toda la gente. En normal. Lo bueno que esto va a estar resumido en YouTube, ¿no? Por si la gente se lo pierde también. Tiempo que no jugaba Bomberman 1, si se escucha mi voz, ¿no? A ver, si, está bien. Ok, acomodamos esto acá. Típico Bomberman. Y ponemos esto por acá. ¿Quién nos ha jugado Bomberman? Lo he jugado el 1, no, 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 5 Bomberman. Luego jugué uno de Nintendo 10, un poco difícil. Y luego jugué uno de Nintendo 64. Había un Bomberman Kart, algo así como Mario Kart, pero Bomberman. De Playstation 2. Sí, está bien, algo. Ok, acomodamos esto acá. Y ponemos este por acá. Falta derrotar ese de abajo. Y esos cuatro de ahí. Ahí está. Hay que tener cuidado de darle acá porque pueden revivir esos payasazos. ¿Cómo se gira? Ok. Ok. Oof, man of fun. Ok. Muy bien Concentración y equilibrio Nada como el son Trae de Bomberman para relajarnos Y pasar un hermoso día Ahí está Casi me aturo ahí Y listo Y ahí se gira Y la resta como gira su cuello Parece el exorcista La cara Unos conejitos Y ponemos esto por acá Y ponemos esto por acá Muy bien Muy bien Casi me encierro Dos por el precio de una Ahí está Vaya Bien Bien Patea bomba Ahí está Está chévere porque ya comenzó ya la campaña de Batman Arkham City Está bacán Mejor por acá Ok Darles a como gira su cuello Atrapados Chumas Chumas Se escondió Se escondió muy bien Ahí Muy bien Y ponemos este por acá También le puedo empujar Cuando lo empujas también lo ataca Oh Qué buena Muy bien Sigamos Payasasos Listo Concentración y equilibrio Y ponemos Tan 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 Que Y ponemos este por acá Que Se 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 Y no come bombas. No me acordaba de eso. El come bombas. Bomba de tiempo. Muy bien, caracho. Ahí está. La miércoles lo cazan. Ahí está la bombita de tiempo. Es un macho. Un super tanque. Qué gracia el tanque. Muy bien, caracho. Muy bien. Ay, había una bombita. Yo quería esa bomba. Traspa esa pared. Lo que son. Tengo que tener cuidado que sepa esa su reviva a los demás. Muy bien, ahora sí. Creo que al final me voy a terminar pasando el bomber. Que tío, me envicié. Le hice gira el cuello. Darse como no se gira. Les pedimos de sur frecúes. No. No. Y no. Acá. Ojalá. La enfermedad. Cesman. concentración y criolleta que se pone difícil esto bien una vida ahí está, patinetas saludos al amigo Jimmy, ¿cómo estás? buenos días unos bonitos buenos días, acá recién empezando el streaming mañanero la mierda, le meten masos me gusta el soundtrack, hace tiempo que no jugaba Bomberman 1 acá recorrando la nostalgia, la infancia, la niñez para eso es este canal, para pasarlo bien ahí está, lo derrotamos si se escucha bien el volumen todo, ¿no? ok saludos por la causita Redux que siempre está ahí comentando en los gameplays que se suben a YouTube al Redux 404, saludos por la causita está toda la gentita que aunque no pueden ver los streamings, lo ven siempre que se suben a YouTube y es espiala bien, acabamos con todos está chévere el Batman, ayer me estaba enviciando, si no que tenía que salir por ahí temprano ok, ya está por acá, ahí gira la cabeza como el exorcista jajaja, a ver si es como gira jajaja, a ver si es como gira los pechos azules bien, traspasabombas tapéla Listo, por acá, ah ya está Acá estaba Típico Tomar el carro me hace reír Esa va como se gira su cuello Bien, garacho ¿Qué hice? Ayer me vi la película animada de Batman en el regreso del caballero oscuro y está súper chévere Mírate la de Batman del futuro, el regreso del Guasón O el regreso del Joker Esa película también es muy buena Batman Beyond o Batman del futuro Esa película es buena Ya no puedo empujar bombas, ahora las traspaso Ok, sigamos Con cuidado porque estas bombas explotan y me pueden taquear Mira como se camufla la cagada No, si de verdad La del misterio de la capucha roja no la veo porque no es canon No sobre el misterio de Red Hood y todo eso Esa película no es canónica Pero mira, la que sí es canónica es la que veas de Batman Beyond o Batman del futuro El retorno del Guasón Esa película es buena El Guasón, regresa al Guasón Mierda, las tabuadas atraviesan las paredes también Casi me matan Listo, acabamos con todos Bien, más bombitas Está fuerte mi bomba, hay que tener cuidado ahora Gracias Jimmy, hay que descanses Que pases un bonito día Siempre con una sonrisa en la boca En el rostro Muy bien, dale con todo por acá Uy, 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 ese rojo es malo Ahí está Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad 2.7 Oh que loco ala que recio no se muere ay no se murió que vivo como sabe que está la bomba ahí muy bien sigamos enemigo chumas mira el payecito loco, el guasón, justo estamos hablando del guasón esos enemigos que pone es un canal reto señores y señores y bomberman, uy, ay me equivoqué al mover mi personaje nooo como voy a morir ahí petaota lo que me gusta es que mueres y al toque reapareces ahí nada de que mueres y bum se sale del mapa o de la fase para darle más emoción también, vamos fue error mío, lo moví y apreté mal ni para echarle la culpa al mando porque el mando está perfecto y saludos a jason john y cómo están, muy buenos días y fue a ver eso es un video iphone Voy a tener que recuperar mi bomba de tiempo y patear bondas y traspasar pared otra vez. Lola y mañanero. Ah, es que el cambio de clima acá en Perú me hace dormir temprano y me levanto temprano. No me puedo amanecer porque me gana el sueño. La mierda, esta bomba es fuerte. Payasaso. Aparte la mayoría de la gente se va a descansar, se van temprano. Y bueno, si van a dormir es mejor que la gente recupere su sueño normal. No amanecernos tanto. Más bien este madrugano, levantarnos temprano, dormir nuestras ocho horas y todo eso. Algunos no se pueden amanecer en los streamings. Porque hay que estudiar, hay que trabajar, también algunos se respetan. Vamos por acá. Miércoles. Sin la bomba de tiempo esta parte es tranca. Concentración y equilibrio acá. Que guerrero Zeta. No quiero irme para la izquierda. No mueras Bomberman. Exacto, la gente al menos para que encuentren el streaming antes de irse a trabajar, antes de irse al colegio y así. Para que se vayan con buen humor al colegio. Para que se vayan con buen humor al colegio. Tum, 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 tum. Talento de mi personaje. Muy bien, vamos con todo. Ahí está. Ahí está. En vivo como se gira ahí. Ahí está. Hala, sol dorado. Esta vaina va a ser fuerte. O fueguito dorado. A ver. A ver. Todo el mapa. Y. Y. T truando. T truando. Celando. El pechito. Y. T truando. T truando. T truando. T truando. De la parte. Vamos, 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 vamos El mundo de las tuerquitas Es un macho Bien, bonito Muy bien, vamos, por acá La mierda, una bomba, ¿sá? Bien, bomba de tiempo Otra cosa, pecados Muy bien Le damos acá Y se gira la cabeza como el exorcista Está muy lento mi personaje Falta patinetas O patines, ¿no? Como dicen Ahí está Dos por el precio de uno Bien, recuperé vida Ahí está Bien, caracho La gracia como se gira Miércoles Ahora los enemigos son Bomberman Se transforman en Bomberman La cara de los camaleones Es un macho Es de tiempo Y a la vez traspasan A Superbomba No, pensé que tenía traspasan Ay, gracias Puñito Gracias, gracias Qué suertudo Que tenía puñito Ay, 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 qué suertudo Mi puñito, mi puñito Me salvó 3.7 Vamos con todo La cara Yo pensé que Que ya había muerto Y me salvó el puñito Saluda, reina ¿Cómo está, reina? Muy buenos días Ahí está ¿Estás enojada? ¿Por qué te has enojada? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Cuéntanos Un viejito Peladito A ver ¿Cómo es esto? ¿Por qué te has El chat Con cuidado, concentración y equilibrio Tú puedes, Bomberman Vamos, vamos, vamos Ay, miércoles Ven para acá, ven para acá El Dr. Diabólico Metal Gear, ¿qué te pasó con Metal Gear? Mira, lo derrotamos Lo siento, discúlpenme por favor, no era mi intención Ese fue otro mundo 4-1, ahí está Me gusta el soundtrack, de verdad Una linda y hermosa mañana Jugando juegos retro Es lo mejor que hay Mira, va a revivir a otro Uy, ¿qué crees, no compare? Ya está Ay, miércoles se fue, me asustó Ven, 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 por acá Ahí está Toma, playasazo Bien, caracho Para ir sin polo que compare La miércoles Costa Rica Vaya, esa es No me mato, podía empujar la bomba Si no Si no, GG Sí, sí. Acá arriba. Ay, revive otro que vamos. Muy bien. Bien, traspasa pared. La misión de lengua franca. Ay, ah, la interrogación de los guardias, ¿no? Uy, ahí vas a sufrir como cancha porque esa parte siempre se buguea. Así sea Play 3 o sea Play 4, Xbox 360 o Xbox One, igual se buguea. Traspasa pared, esta hueva. Estas vainas atraviesan el... Ay, miércoles. Me hizo dar miedo esta hueva. Muere, payasazo. Y otra vez se cruzó el adentro del bomber, ¿no? Cuando mueres te quitan la mitad de todo y ni siquiera tengo el superjueguito ni nada. Muy lento tal personaje. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y te imaginarás todo lo que he sufrido para sacar el platino. Siempre se buguea, ¿no? Son macho, no se muere por nada. Pero lo vuelves a hacer, pero no necesariamente tienes que hacer todo desde un tiro. Vamos a poder completar todas las tareas de misión. Sacar rango S al mismo tiempo. No. Y peor son las en las de modo extremo, todavía son peores. Lo más importante es sacar el primero rango S en todas las misiones. Después ya se vienen las tareas de misión. Al último. Para platinar. Lo más importante es centrarse en los rangos S. Ahí está. Toma, payasas. Bien, traspasabomba. Ahí está. Lo peor es buscar los animales todavía. Ah, su macho. O la última misión extremo, ¿no? De supervivencia, en que no te dan armas. Y tienes que atrapar al conde, no, al general y los tanques. Esa mision es horrible, ¿no? Esa vainita es a romper la cabeza. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo en un tiempo récord? Sacar rango S y cumplir las tareas de misión. Bien, cracho. Bien, cracho. Me gustó platinar ese juego, de verdad. Bien, cracho. Vida, para atarte a la barra. El gran circo está me sacando todo. Ah, su como sufrí para encontrar los Muai. En la misión de rescatar a Hirakojima. Ah, su macho. Ahí están los que atraviesan. Cuántame. Tengo un gran colerano. Bien, крacho. Vamos por acá. Ay, menos mal que tengo Menos mal que tengo este Ay, estaba leyendo La carretera ¿Con qué lo bloqueabas tú? Porque eso me huele a video Es una de las misiones más difíciles, creo yo Van sacar rango ese Ah no, yo iba a la base Usaba la... Hay una granada en la base Antes de que lleguen los tanques Hay una granada, diga Una lanzagranada, no Lanzacohetes, rockelonchor Y le disparaba y ahí hacía que se detuviera Cosa que se bajaba del camión y pum Lo fultoneaba yo Solamente lo fultoneaba él y me escondía Porque habían patas que me querían pasar... Pasaban videos, nada, para que la hagas así Nada, te más pelas a hacer los cortinos masifundos Pero en una de las bases hay una lanzagranada que le robas al soldado Exacto Cuidate Jason Si interrogas a los de la base ahí te dicen Con el blindado tú los cercas el camino Cercas el camino y ya está Ah entonces está bien, lo has hecho bien Bien caracho Pero en el que sí que te recomiendo que veas es el de los animales De los animales te juro que no los ni siquiera los vas a encontrar Hay un video que un pata te dice las localizaciones exactas A menos que te quieras pasar como 30 horas buscando cada animal El de los animalitos si vale la pena ver Porque son bastantes animales y hay tipos raros Y si no buscas bien como que Si es que quieres platinar Saludos a Kurai, ¿cómo está Kurai? Temprano porque para que la gente este... Para que la gente este... Duerma también, ¿no? Yo también no dormía bien mis horas Y a veces me levantaba mal Un poco enfermo Un poco mal Me dolía la cabeza Los ojos Y al final todos iban a dormir O sea, yo... Amanezco y... Los demás payasados Chese se me ha quedado Exacto El de los animales si mira... Mira hay un video hay un pata donde... Te dice exactamente donde está cada animal Un piola ¡Sum macho! Samurai de miércoles O luchador, ¿no? Es un Bomberman luchador Muere payasado Bueno, pues la gente como se iba a dormir temprano Bueno, mejor hago temprano La gente duerme Y los que se van para trabajar Alcanzan a ver un poco el streaming Los que se van a estudiar también Y todo bien La cosa es no dejar de jugar No dejar de grabar Y no dejar de jugar en vivo ¿No? Mira el color Un Bomberman blanco malo Una versa como Silvan Ah no, el de Play 4 te compraste esto Pensé que eso blanco me quedaría para mí Toma payasado Ven para acá Ven para acá payasado La resta como Silvan Te hubieras comprado otro juego Ya lo tenías en Play 3 Un Bloodborne El Batman ya lo tienes, ¿no? O el Batman es chévere Es como ese juego tabacán Ahí vi todos los cinemáticos Del Arkham Knight Mira, el cual es más resistente Ahora pecompare ¿Qué juego es piola? O la colección de Nathan Drake, ¿no? El HD Mira, el alcohol se robó Mi bombo Ven para acá payasado Ahí está El Uncharted 4 No sé Hay varios juegos En Play 4 Pielas Pero el Arkham Knight Qué hermoso juego Ahorita vas a ver Lo que es bueno payasado Estás encerrado Miércoles Toma la picarra O no sé Es que no hay muchos juegos En Play 4, ¿no? Chumas ¿Quién viene? Mira, uno, dos, tres Uy, te jodiste, compare Uy, me trajo Mi pateamos Miércoles Oh, el de Naruto Deberías de ver El de Naruto es piola Shingeki no Kyoji No sé si salió para Play 4 también O el de Sencilla O el de Sencilla El de Sencilla me gustó bastante El de Play 3 Yo ahorita estoy que me envicio Con el Arkham City Tratando de sacar Todos los secretos Del Arkham City Sí Ay, da madre Se acabó tan rápido Qué cólera, ¿eh? Tan sencilla para Play 4 Ah, hay varios juegos Aunque los gráficos se deben de ver mejor El de Metal Gear en Play 4 Se debe de ver la diferencia En la iluminación más Alá, el otro conche Es una quien activó la bomba Yo tenía un amigo que tenía el J-Star Pero se achoraba con su juego Porque lo tenía ahí Y como sabe que yo también a veces subo video Y digo, oh, presta MP para grabarlo No, este Un capítulo Pero empecé a dejármelo, ¿no? Un par de horitas para grabar Qué tal es el juego Y me ponía más peros A propósito lo dicen Luego un pata me dijo No, ese vos no quiere que Que se compre Y dice Uh, te dije Ah, ya está bien Está bien Vamos a meternos Ah, no Tengo que matarle a este Muy bien Qué bonito gatito Ahí está Puta Me encerraron estos miércoles Oh, el Kingdom Hearts De verdad Game over Sí, continuar Ya voy a sacar historia Ah, la tomo una bombita No más Qué me sigues Muere miércoles Payasas Ahí está No es fácil 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 Ni siquiera hay fecha todavía No se sabe todavía Cuando salen Ni siquiera hay fecha de estreno No, recién lo siguen haciendo Antes Producción Todavía Tengo una bombita No más Kingdom Hearts Este sería el único juego Por el que me motivaría A comprarme la Play 4 Ni siquiera el Resident Evil 2 El remake Más el Kingdom Hearts Ya lo pusieron a la venta Pero ni siquiera Ni siquiera hay un trailer Que siga en la fecha De salida Creo que te has confundido De Kingdom Hearts Para mí que te has confundido Con el 2.8 Ah, con el 2.8 De repente te has confundido Que es la remasterización Del Drip Drop Distance Y un capítulo perdido Del Beat by Sleep Con Aqua Un típico Estás confundido De Kingdom Hearts Ni siquiera en el Twitter oficial Ni en su canal oficial Están El trailer de salida Ni nada Al igual que en Twitch En Twitch hay este Como se llama Puedes elegir el remake Del Resident Evil 2 Y ni siquiera Está terminado Puedes poner en el juego Que estás jugando El tipo de juego Que estás jugando Y dice ahí este Resident Evil 2 Ay miércoles Alas Son bien recios Estos Estos de acá ¿Cómo los voy a matar? Caballero Tengo que sacrificarme Que feo enemigo De verdad Caballero Tengo que sacrificarlo Vamos No te vayas Muere miércoles Ahí está El típico Pre-order Me ha hecho reír La verdad Es un pat-man No moleste de verdad No moleste de verdad uff que suertudo, no se ni como la hice mientras no bajes el patman todo bien ¡que odioso! hasta que por fin... se murió el patman muy bien la nintendo nx típico, ¿como será de verdad? hay que esperar nomás como la volada de que crash va a venir a... no crean en eso de verdad que no crean en todo lo que ven en internet me parece cuando crean teorías locas, siempre inventando teorías locas en el internet el hermano perdió de goku algunos imbéciles dicen que tarles es su hermano que broly tiene super saiyajin 3 etc ahí está cuando veo teorías así me cago de risa hasta que no está el trailer en la página oficial, twitter oficial, facebook oficial, canal de youtube oficial, no se cree nada con el de crash está que sería feo cuarse así con la gente había un pata que quería hacer como un remake de eso pero... no sé si terminó el proyecto o se lo prohibieron, no lo sé de verdad en un real engine 4 sería bueno el un real engine 4 se ve que es un muy buen motor de videojuegos no sé ni cómo me escape no sé ni cómo me escape no sé ni cómo me escape y ahí hay uno que se cierran bien feo, no que si que las veo... no que yo sé más de goku... jajajaja Y aún me cago de risa con que se cierran Ay, a él pobre isimbéciles crean historias que ni existen Bien Crash, bien, bomba de tiempo, bien Hay que esperar nomás, hay que esperar, sed pacientes Si nos desesperamos todo saldrá mal Pueden jugar con tus ilusiones Al igual como pasó con el de Crash, ¿no? Cuántas veces dijeron que iba a haber Crash en Fate 4 y todos eran fake No, eeeeh No, pero la vez ni nada No, pero la vez ni nada Na, la vez no, no Exacto Gente loca Eso se llama tener mucho tiempo libre para crear teorías locas Siempre he visto de Dragon Ball y de otros que siempre crean teorías así, hasta de videojuegos Que Bardo conozca a Goku, aunque Bardo si lo vio a Goku en el futuro Logra ver que él derrota a Freezer, pero Goku no lo ha visto a su padre Sería bacán, ¿no? A mí me gustaría que se vean En lo personal sí me gustaría Al menos en una película, ¿no? Que su máquina Que se yo, pero al final en teoría Emma está cagando su propia obra La está fregando, el Dragon Ball Super En lo personal, está horrible ¿Cómo vas a ser un Kaioken estando en Super Saiyajin nivel? En fin, bueno, ¿no? Va en contra, me supone que el Kaioken es antes Y estas del modo Super Saiyajin es el más fuerte, pero bueno Toriyama caga sus propias este... Sus propias teorías las caga Ni siquiera puede definir el poder de Goku Claro, como ya salió Saitama el más fuerte de todos El imbécil de Toriyama quiere... Quiere hacer que Goku sea más fuerte Hola Wegasas Ya su Goku pasó a segundo plano Vino alguien más creativo Y creó una historia loca Con alguien super poderoso La arañita loca Creo que ya entendí como es Pero... Si no le va a caer Bien, carajo Concentración y Kiryu Bien, vamos a la arañita El son trata chévere No, no, no! Y que de nuevo Y si no No esqueles No, no! Y que se... Y que no! En el barco El otro Lo que es Es la propias Lo que pasa Que el Kaioken Creen que sus peces hay ahí Pola Waves Ya crearon a alguien más poderoso Sin tanta huevá Y ya se fue la mierda Dragon Ball No me gustó el torneo, de verdad Como fanático no me gustó Cosas recicladas, es la misma huevá No vi nada original Oye, ¿qué? Pensé que lo había derrotado Chumas ¿Cómo lo voy a derrotar a esta...? Ah, con puñito, ya me acordea Ven para acá, compadre Y siempre lo... Vamos a romper esto porque me va a frega... Ok, con puñito es Payasazo Corazón, corazón, bien, melón Bien, caracha Luego va a salir uno más fuerte que Saitama Y así, y va a ser así Un Yusku Urameshi Te alas el puñito, Payasazo Muy bien También puedes morir por tiempo, creo Ahí está el puñito Payasazo Toma por tu carroña Asu, ¿cómo abrando su círculo? Toma miércoles Ay, no No me veo Ay, acá estoy Sálvame bien No puedo poner bomba, qué pendeja Ok, no puedo poner bomba Ahí está Conche, qué pendejada Toma miércoles Bien, lo derroté de suerte Estaba lentito Se destruye, se destruye Fuego, fuego Llamen a los bomberos Más suerte De verdad Lo sentimos, solamente queríamos ser sus amigos Pero ustedes no nos daban balón Toma por tu carroña, Payasazo Los derrotaron Yeah Lo sentimos, lo sentimos Ahí está ¿Se acabó? ¿Historia? Ay, ay, ay Por ahí sin polo Ahí está Ahí están los desarrolladores de Super Bomberman 1 De la Super Nintendo Ahí está Bueno, voy a aprovechar En seguir avanzando Un poquito A no, ¿qué hora es? Ay, quiero subir de nivel Voy a levelear un poco En el Metal Gear Online Porque quiero que mi explorador Y mi ejecutor suban de nivel Bueno, gracias por haberme acompañado Al que gusta Al que puede quedarse Puede estar en el streaming Del MGO Y luego voy a subir los videos De hoy día, ¿no? Del Arkham City Así que gracias por todo su apoyo Que pasen un hermoso día O de repente me pongo a levelear El Batman Arkham City Voy a ver ¿Cuál de los dos? Gracias por haberme acompañado Y esto estará resubido en YouTube Que tengan muy buenos días Se despide Fosemólogan Hasta luego ¡Suscríbete al canal!